¿Qué os digo gente? Si es que me gusta lo retro, me gusta lo retro y no solo la tecnología, bueno esto también es tecnología, es tecnología bastante retro. ¿Qué hago con esto? Os lo enseño. Bueno, pues aquí tengo unas habas que he plantado y aquí unos cuantos limoneros y aquí las mandarinas, que estas ya están para coger, fijaos qué aspecto, buenísima, esto está riquísimo y no hay nada más retro que el campo, que las cosas del campo, si es que me encantan los retros, como dice mi mujer, yo tenía que haber nacido en otra época. Fijaos, fijaos qué vista, todo en naturaleza. Aquí una guerilla Y una buena limonada Y una buena limonada No solo habas, también puedes cultivar cualquier tipo de alimento Y mirad las aceitunas El oro líquido, como lo llaman ahora Y es que como se están poniendo las cosas, quien tenga un trocito de tierra, por lo menos podrá comer Comer lo que cultive, eso sí, si no se lo roban, que esa es otra Bueno gente, pues pronto os enseñaré más tecnologías retro, pero retro, retro, relacionada con el campo Un saludo y hasta el próximo vídeo